¿Qué hubo? Te diga, mira, ¿qué hubo? Ayer nadie me detuvo. Ya ni siquiera me visitas, lárgate porque en verdad apestas, de verdad esperas que te lleve en una nave. Si en verdad me quieres, por favor, dame tu llave. Quizás será la última vez que nos veamos en tu habitación, será porque llamaste mi atención. Te amo, no sé por qué, tal vez, no sé qué haré. Si usted me enamora, solo quiero un helado de Salsamora. Ya estoy viejo, mi amigo del espejo, muchacha, soy más lento que un conejo. Parezco un lobo con canas hasta se me borran las venas. Te veo a ti y me pongo celoso, de verdad soy un hombre espantoso, lleno de pelos en la cara. Ahora quien me cantará, intento parar pero no puedo, aunque no sé cómo quitarme este miedo. Sé que algún día te irás, sé que algún día tú volarás. Gracias. Gracias. Gracias.